hola que tal mis estimados amigos de los peces espero que se encuentren muy bien el día de hoy amigos me complace bastante bastante traerles un nuevo vídeo al canal y es que mis estimados amigos el día de hoy fuimos a comprar unas gambitas al mercado de los peces en la colonia morelos aquí en la ciudad de méxico como ustedes recordarán yo ya tenía un intento de gambario donde teníamos algunos peces pequeños y claro algunas gambas recuerden que ya tenemos dos vídeos del gambario en el canal si no los han visto se los voy a dejar por aquí abajo en la descripción y también aquí arriba en las sugerencias para que vayan a verlo y vayan a ver cómo empezamos el gambario y a la fecha cómo está amigos qué peces tenemos y cuánto nos costaron así que si les interesa ver los vídeos se los dejo por aquí aunque ya teníamos algunas gambas en este pequeño tanque de 50 litros yo quería meter algunas otras gambas coloridas por lo que me di a la tarea de ir al mercado de los peces en la colonia morelos para conseguirlas así que acompáñenme a ver el siguiente vídeo amigos gracias solamente acabamos de llegar y miren nada más lo que nos encontramos para todos aquellos que les gustan los bichir amigos son un pez bastante hermoso y miren nada más estas hermosuras y miren también nada más lo que encontramos por aquí unas pequeñas anguilas snowflake bastante bellas sabían que estas anguilas se pueden mantener en salobre amigos si quieren que hable de eso dejen en los comentarios pues por el momento no hay gran variedad de peces amigos porque me comentan que ya es el fin de semana y que a partir del día lunes llega nuevo cargamento con nuevos peces así que amigos por favor déjenme en los comentarios si es que quieren que vayamos el día lunes que es cuando llegan todos los peces para surtirse en lo que es el mercado de los peces en la colonia morelos y mientras recorría los pasillos del mercado se me ocurrió una idea para hacer otro vídeo amigos y es que le dé un recorrido a todo el mercado y que les muestre en un vídeo cuáles son los peces que yo compraría si es que tuviera espacio y tuviera el dinero suficiente como para comprarme todos los peces que yo quisiera amigos me gustaría mostrárselos en un vídeo cada variedad y cada especie del pez que a mí me gustaría comprar creen que sea una buena idea amigos déjenme en los comentarios amigos como saben pues no nos dejan grabar en muchos lugares pero pues hacemos el intento amigos y pues a lo que venimos amigos venimos a buscar algunas gambas y la verdad es que encontré algunas gambas en venta con un costo arriba de los 35 pesos lo cual se me hace extremadamente caro para hacer el mercado morelos porque el precio al que podemos conseguirlo en nuestra comunidad es sobre los 35 40 pesos por unidad por lo que en el mercado de los peces debe de estar a un 50 por ciento sobre los 20 o 25 pesos por ejemplar pero encontramos este lugar donde nos mostraron unas gambas bastante bonitas grandes y muy coloridas y a un super precio amigos las gambas amarillas estaban en 40 pesos la unidad y el resto de las gambas no importa del color que sean estaban en 5 por 100 pesos quiere decir que salían ya 20 pesos cada uno y mis estimados amigos pues fue en este lugar donde decidí comprar las gambitas porque fue el mejor costo que pude encontrar y me voy a llevar dos amarillas una gamba de color negro una azul y dos verdes la verdad es que están hermosas una vez que lleguemos a casa amigos se las mostraré y por qué no se las mostraré también en el gambario amigos comentenme amigos a ustedes les gustan las gambas tienen gambas y cuáles son las variedades más exclusivas de gambas que tienen en sus gambarios amigos me gustaría saberlo y vámonos a casita amigos para mostrarles lo que hemos adquirido el día de hoy pues ya en casa amigos miren nada más lo que hemos conseguido el día de hoy nuevas gambas para el gambario amigos así que haré algunos cambios en el gambario tal vez sacaré alguna roca haré algunos movimientos para acomodar algunas plantas y al final les traigo cómo queda el gambario con los nuevos inquilinos por supuesto mis estimados amigos pues ya en casa este es el resultado amigos aquí tenemos una de las gambas amarillas está bastante bastante hermosa me ha encantado ya que sus colores son bastante llamativos y pues no sé es una de mis favoritas hasta ahorita amigos qué tal si pueden observar bien tenemos este nuevo musgo que la verdad no lo compré amigos déjenme comentarles que este musgo que están viendo aquí en pantalla lo encontré tirado en la calle si amigos tirado en la calle bastante seco pero ya pude investigar que este musgo se reactiva nuevamente con el agua entonces lo único que hice fue hidratarlo y colocarlo en nuestro acuario se ha ido muy bien se ve que va creciendo y esperemos que siga así aunado a esto amigos también he podido conseguir un helecho windelove la verdad es que es uno de los helechos que más me gusta y además es uno de los más fáciles de mantener ustedes sabían esto amigos cuéntenme si ustedes tienen algún tipo de helecho y cuáles son algunos tips que yo puedo aplicar para que el mío crezca bastante bien los leo en los comentarios amigos y pues bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado amigos si es así por favor revienten el botón de like suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos ya somos más de 6400 suscriptores en el canal les agradezco infinitamente y todo esto es por ustedes y para ustedes me despido con un cordial saludo hasta donde estén y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós y